Ahí está, Prieto Beretta listo, Tecatito de Tepiocuma preparado, el hombre también viene a este lugar. Viene la penúltima de la noche, ya llegó Tecatito y este es de Tepiocuma. Fuerte, fuerte, quebrales, vaya a ejemplar, buena salida, peleando el resparo, peleando de bien, Tecatito sigue viva, Tecatito peleando, sigue vivo agantando, le va a quedar, le va a quedar el hombre, pero está batallando, está peleando y le dijo adiós. Vaya peleó lo que pudo aguantar, señoras y señores.